con nuestro invitado que esté ya conectado el doctor Brian Ávila que es coordinador me imagino que San Miguelito fue parte de la estadística de la alerta verde que fue rondado por las autoridades de salud buenos días gracias por la entrevista ¿me escuchan bien? sí doctor, buenos días, bienvenido bueno, la alerta verde de la caja de seguro social comprendió desde el día 2 de noviembre el mediodía, incluyó en la mañana de hoy a las 7 de la mañana donde involucraron un total de 5.190 funcionarios a nivel nacional 32 instalaciones de servicio de cuarta urgencia a lo largo y ancho del país y cerca de 44 ambulancias que prestaron servicio a hospitales con respecto a traslados de igual forma apoyamos a la fuerza de tarea en conjunta para lo que fue el desplazamiento del público en general hacia el área del interior en puntos de cobertura en el área de Cocle específicamente en Penonomé en el área de Agua Dulce de igual forma en el área de San Carlos nuestras instalaciones atendieron cerca de 1.532 casos de los cuales 10.300 fueron morbilidad común o sea patologías comunes y el resto de los mismos fueron categorizados traumas siendo 1.108 traumas de los cuales la mayor cantidad fueron traumas leves en segundo lugar 66 colisiones que llegaron por su propio medio al centro médico igual 16 atropellos nuestro servicio de ambulancia atendió 16 colisiones que gracias a Dios no ninguna de las mismas brindó a alguna víctima fatal debido a los controles que mantenía la fuerza de tarea de conjunta los servicios de urgencia también atendieron que no ha desaparecido 42 pacientes con COVID los cuales fueron recepcionados por nuestro servicio de urgencia y trasladados hacia un centro médico el cual los mantiene actualmente no sé si si doctor pasada la pandemia ya después de regresar casi que a la normalidad prácticamente la normalidad cómo fue ese balance esta oportunidad la situación fue prácticamente similar a lo que pasaba antes de que llegara la pandemia bien en comparación a los años anteriores que no hubo este tipo de desplazamiento definitivamente fue mayor pero con respecto al 2019 2018 el comportamiento fue similar en cuanto a patologías morbilidad común pero en los años anteriores se brindaba más atención el número de pacientes por trauma por atropello era mucho más alto y de igual forma las heridas por arma de fuego y en los años anteriores había tenido pacientes que lamentablemente habían fallecido en esta ocasión dentro del perímetro de cobertura que nos corresponde a nosotros como caja de seguro social al servicio de atención hospitalaria no se brindó atención donde falleciera ninguna víctima si brindamos atención a múltiples colisiones que no pasaron de moderada o sea de leve a moderada así que si hay una diferencia este año las patologías ocuparon mayor cantidad de la estadística y me llamó la atención yo estuve el sábado perdón el 3 de noviembre que fue jueves en el cuarto de urgencias en San Carlos y me llamó y me llamó la atención que en comparación con otras no solamente fiestas patrias sino en otras festividades y fin de semana a veces de mucho flujo hacia el interior el cuarto de urgencia está repleto de gente ese fin de semana por lo menos el 3 de noviembre no casi no había nadie ok en cuanto a atención lo que son las fechas exactas 3 y 4 lo va a ver el día 10 no se llenan tanto posterior al día de la fecha de feriado es cuando más se llenan los cuartos de urgencias lo que sería el día 5, 6, 7 donde más atenciones se dan de igual forma previa a las días feriados también se dan nuestros servicios de urgencias filtran lo que realmente es una urgencia que necesita atención en el servicio y lo que no entonces lo envía a consulta externa o el área dispensarial donde lo ocupa otro galeno el cual le da seguimiento a su patología que en ese caso es categorizado como verde el paciente o un paciente leve ¿no? Doctor ustedes preven que luego de esta cantidad de público en las calles tanto en la ciudad capital como en otros puntos la curva de COVID vuelva a crecer o creen que esto ya está bastante más controlado bien actualmente se mantiene controlada si ve la estadística que nos arrojó en estas fechas fueron 42 casos por COVID los cuales llegaron al servicio de urgencia o fueron atendidos por nuestro servicio de atención propietaria un comportamiento que se ha mantenido hasta el momento y esperemos que se siga manteniendo si bien es cierto ya la población no es obligatorio el uso de mascarilla pero le solicitamos a la población que cuando vaya a un servicio de urgencia o de atención primaria utilice la mascarilla como protección y si mantenga lo que es el aseo o sea lo que es el lavado de manos continuo y siempre cubriendo a nuestros niños o sea es muy importante que a pesar de que en este momento la curva la curva se mantiene baja sigamos manteniendo la defensa con respecto a los pacientes con COVID esperemos que no se ve mayor afectación después de estos días ya pasamos una primera experiencia de días libres y no se ha dado ni un aumento en los casos así que esperemos que el comportamiento se siga manteniendo y lo del aumento de gente atendiéndose en las policlínicas al día siguiente de la fiesta es porque me imagino la gente que se intoxica los que tomaron mucho licor los que le dio el dolor de muela y que no van hasta el día siguiente a atenderse me imagino que esos son los casos ¿no? Sí por eso es que se brinda un servicio de atención de triage el cual determina qué paciente viene por una patología que necesita atención de urgencia y qué paciente necesita un control médico que puede ser brindado en una dispensarial que es más que todo ese paciente que tiene alguna situación por intoxicación alimenticia o cualquier otra situación en cambio los pacientes que tienen una condición patológica previa hipertensión diabetes cardiopatía entonces sí se siguen manteniendo dentro de los cuartos urgencias recordamos que estos días se mantienen bastantes días libres y algunas situaciones se brindaron con respecto a los medicamentos algunos pacientes que llegaron al cuartos urgencias se les brindó atención porque viajaron y se les quedó el medicamento entonces llegaron al cuartos urgencias por alguna situación de la presión alta o algo y se les brindó su atención igual forma se les dio su receta y el medicamento para que culminaran sus días de libertad días de azueto perdón ahora con la experiencia de este de este tiempo de semana largo asumo que ustedes van haciendo los ajustes para las festividades que están por delante me imagino si ya la planificación de los de todo lo que es el mes de noviembre está determinada ya la fuerza de tarea en conjunta tiene una planificación la calle seguro social emite su alerta verde para que los hospitales se preparen con refuerzo el pie de fuerza de disculpe la redundancia el pie de fuerza de institucional con respecto al personal en los cuartos urgencias también para que los hospitales mantengan lo que es insumos vitales agua combustible para la planta eléctrica alimentos para el hospital insumos médicos entonces ya la alerta verde está determinada para los días 9 de noviembre hasta el día 11 y el fin de semana del 28 de noviembre el cual va a iniciar el día 25 y culminará el día 29 entonces durante estos días nosotros igual vamos a colaborar con la fuerza de tarea conjunta para los operativos de desplazamiento de personas hacia el interior oiga y cómo fue la atención en las áreas de difícil acceso hubo mucha gente saliendo de allá en busca de atención nosotros mantenemos un servicio de atención en las áreas difíciles de acceso en lo que es en el área de Boca del Toro nuestro servicio de ambulancia presta servicio a lo largo y ancho de la provincia de Boca del Toro tierra firme no isla en el área de tierra firme que es nuestra responsabilidad brindamos bastante atenciones colaboramos con el servicio aéreo nacional cuando son áreas de muy muy difícil acceso de igual forma se da en el área de Puerto Armuelle en las pintas nuestro servicio de ambulancia presta atención en esas áreas que es realmente el área de cobertura y de perímetro de nuestro servicio de ambulancia si se da alguna situación en las áreas digamos de las comarcas lo que comprende el área de Chiriquí o el norte de Veragua entonces si es alguna situación de múltiples víctimas o una situación en la cual el ministerio de salud que se mantiene en esa área necesita apoyo nosotros también brindamos apoyo a esa área pero principalmente en el área de Boca del Toro donde nuestro servicio de ambulancia si ha aportado el beneficio de disminuir las horas de recorrido de las personas que tienen que bajar de las montañas de igual forma siempre en colaboración con el servicio aéreo nacional el servicio marítimo nacional disculpe y que nos brinda cualquier evacuación que se da en esas áreas bueno tienen tarea grande por delante porque lo que viene son fiestas doctor si realmente como le dijimos nuestro señor director nos imparte la inclusión la cual nosotros llevamos a cabo las alertas verdes para que nuestros hospitales se preparen para las fechas que vienen de igual forma en el mes de diciembre y ya planificando entonces lo que es las fiestas de Cartanabal bueno doctor muchas gracias muy amable gracias a usted por su fuerte gracias dice flor a prepararse porque lo que viene no es regalo y mucha fiesta profe pura fiesta no trabaje no altere a Gonzalo gracias 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 Adiós.